Buenos días, papi. Buenos días, hijo. ¿Café? Sí, gracias. Qué buen clima hace, ¿no? Sí. ¡Ah, caray! ¿Y por qué está saliendo el sur por allá? Porque estamos yendo de regreso a Oregon. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para reunirte con esa trepadora embustera? Por supuesto que no. Te lo prohíbo. No, papá. Papá, ven acá. Vamos a platicarlo. No, no hay nada de qué platicar. Nos vamos inmediatamente para México. Papá, escúchame. Esto es ridículo. ¿Qué pasó? Estoy impidiendo que tu hermano tire su vida a la basura por una enfermera repartidora de pizzas. Soy un hombre adulto. Puedo almorarme de quien yo quiera, papá. Pues sí, tú obedeces a tu corazón. Piensa en la empresa. Tienes responsabilidades que tienes que hacer. Haz lo correcto por primera vez en tu vida. ¡Por primera vez lo estoy haciendo! ¡Ay, me encanta! Míralo, es un romántico. Yo digo que lo hagas. Hazlo. ¿Verdad? Sí, claro. Pues tú nada más te lo quieres quitar de encima. Papi, míralo que me encontré en un periódico local. The Beachcomer. Había esperanza de que una mujer mexicana que paseaba en yate por ahí fuera su hermana. ¿Esta eras tú? ¿Qué? Dejaste a Leonardo en el hospital deliberadamente. Por favor. ¿Eso es verdad? Obvio no. Esa pudo haber sido cualquier mujer mexicana paseando en yate en la costa de Oregon, por Dios. Sí, sí, claro. Como hay tantas. Lo dejaste ahí. Ay, por favor. Abandonado. Papá, no le puedes hacer caso. Eres una silencia. Yo te estoy sobrepasando. ¡Silancio! ¡Silancio! ¡Tres! ¡Tres! ¡Es Kate! ¡Es Kate! ¿Qué le pasa? ¡Leonardo! ¡Ay! Muévase, capitán. ¡Ahí está! ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Ah! ¡Mamá! 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 Están dando la vuelta. ¿Por qué están dando la vuelta? No lo sé. ¡Bobby, haz algo! ¡No, no, 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 no! ¡Papá! ¡Papá, no de esta vuelta! ¡Ábreme! ¡Papá, por favor! ¡Déjame entrar! ¡No! ¡Esa mujer te lavó el cerebro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Se nos van! ¡No puede ir más rápido esta cosa! ¡Te volteé solo para pasear! ¡Acepta que pagaste de más! ¡Ok, ok! ¡Pagué de más! ¡No vamos a poder alcanzarnos! ¡Caray! ¿Cómo no compré uno más grande? Perdón, Kate, ya no da más este pote. ¡Te amo, Kate! ¡Yo también te amo! Si tengo algo que perder, por tu amor lo perderé. Y si tengo que ganar, con tu amor lo encontraré. ¡Qué así! ¡Qué increíble! ¡Está loco! ¡Hombre, al agua! ¡Ya se aventó este idiota! ¡Hazte cargo! ¡¿Qué haces, Kate? ¡Mapá! ¡¿Qué haces? ¡Mamá! ¡Allá voy! ¡Oye, Kate! ¡Má, ¿qué estás haciendo? ¡Cielo, ¿qué estás esperando? ¡El bote salvavidas! ¡Cielo, ¿qué estás esperando? ¡El bote salvavidas! ¡No quiero estar lejos de ti nunca más! ¡Yo nunca te voy a volver a dejar ir! Leonardo, si no regresas inmediatamente, se acabó. ¡No hay vuelta atrás! ¡No me importa! ¡La amo! ¡Nunca había usado esta cosa, güey! ¡Te dejo de mantener! ¡Te lo juro! ¡Como quieras! ¡Te voy a sacar de mi testamento y no te voy a dejar ni un centavo! ¿Ni un centavo? ¡Ni uno! ¡Te voy a dejar en la calle! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No exageremos! ¿Por qué la agresión? ¡Se podemos llegar a un arreglo! ¿Qué tal si me quedo con mis cuentas en Suiza? ¡No! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡No lo sé! ¡Te estoy negociando! ¡Kate, ven, súbete! ¡Te vas a ahogar! ¡Y olvídate de manejar industrias, Montenegro! ¡Cielo! ¡Voy a dejar a tu hermana a cargo de la empresa! Honor, ¿qué me haces, papi? No, tú no. Me refiero a Sofía. Tú dejaste morir a tu hermano. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me estás sacando de la empresa? ¿Me estás sacando de la familia? ¡Claro que no! Es más, te podemos poner a cargo de nuestra fundación para la niñez. Con eso somos cosas pobres. ¿Sí? Ustedes dos somos insensibles. ¡Hijo! Escúchame bien. ¡Chiquito! ¿Vas a venir? Esta es tu última oportunidad. ¿Y qué tal si me das una mensualidad muy generosa? ¡No! ¡Así no es como imaginé este momento! ¡Ya sé, ya sé! Es solo que la mayoría de la gente no tiene que escoger entre el amor y el dinero. ¡No está fácil! ¿Y una sola suma en fideicomiso? ¡No! ¡Es todo o nada! ¿Es tu última oferta? ¡Última! Está bien. Es fácil. Escojo a ti. Oye, Leo, estás renunciando a mucho. Nadie te va a juzgar si quieres tomarte unos minutos. ¡Bobby, no te metas en esto! ¿Qué? Yo solo digo que el amor se acaba, ¿ok? O sea, sí es maravilloso. Pero esa emoción del principio se esfuma. En cambio el dinero... ¡Bobby! ¡Ya cállate! ¡Ya! ¡No me limites! ¡Ya cállate, Bobby! Kate, escucha. Había más riqueza en mi vida cuando era pobre contigo que cuando tenía todo el dinero del mundo. Si vuelvo a aventarme al agua, ¿prometes que ahora sí me vas a besar? Sí. ¡Oiga, señor! ¿No me quiere adoptar? Papito. Papito. ¡Eso es! ¡Ay! Un millonario con amnesia, una chica pobre pero honrada, un padre que no aprueba la relación, una hermana malvada. La vida real es mejor que las telenovelas. ¡Eso, mamá!